Somos la radio que ves. 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 Todo mal. Ahora entiendo la decisión. Somos la radio que ves. 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 Me llevo, me llevo ¿Te acuerdas una Chini biónica? A veces que hicimos una columna, yo creo que está dentro de esta canción Chini, ¿estoy de acuerdo? ¿Estamos acordados? Bien, creo que es el soundtrack de Chini Se llama Mi noche de enero, tan biónica Yo buscaré mis recuerdos otra vez Y él siempre que hizo un live O siempre que mencionan alguna nota a la canción O que alguien le trae la canción a la mesa Él se encarga de bajar un mensaje ¿De qué intención tuvo al encontrar esta mezcla de melancolía y alegría, de nostalgia? Y él lo titula de una manera muy linda en el 03, lo escuchamos a Char Decían, ¿nadie se da cuenta que los egresados lloran y bailan al mismo tiempo? Bueno, eso en Brasil tiene un nombre, se llama Saudashi Es una coalición, un choque entre la felicidad y la tristeza Inexplicable Yo quería ponerle música a la nostalgia, ¿no? A eso que recordamos como, no tal cual fue Porque siempre que recordamos cosas sobre enero y sobre las vacaciones y todo Tienen como algo mejor a lo que realmente fue Lo otro que quería lograr es que la gente baile y llora Baile y llora, como los egresados Bailan, pero lloran Estamos felices, pero estamos tristes Porque esto termina, porque termina el verano Porque termina enero, porque termina todo Porque después vuelve toda la mierda de la vida Entonces yo traté de ir por ahí El concepto de los egresados Ah, buenísimo La nostalgia alegre Sí, sí La nostalgia alegre Exactamente Incorporada Y hay canciones de todo tipo Hay una que es la que vamos a escuchar ahora Que es la que más nostalgia tal vez me da en la vida Vamos a una canción que tal vez sea el himno de Bailar Llorando Para mucha gente En el 4, Gonza Esta canción Se llama Cara Luna Voy a aplaudir Solito No, se va, se va Ahí, cortito Y le interpretan Los Vacilos Esas tres personas que vemos en este momento Parece una foto media Con unos Grammys en la mano Sí, impresionante Viva el dinero Con medio Tom Hanks El de la izquierda abajo Mina Will Suárez El del medio Sí, igual Total, total Y Ashton Kacher Tom Hanks Perdón ¿Uno no tuvo una relación con Julieta Avenea? Sí Jorge Villamizar, sí Exactamente El compositor de esta canción De esta hermosa canción Y el limón y sal también de Julieta Compuesta por una No es verdad No es verdad ¿Cómo era? Ay, yo no sé mañana ¿Y esto los pone Tristónio? O sea, vos te dan Escucha, escucha, escucha Pero porque me lleva ahí Me coloca en un lugar Respiro el aire Que respirabas en esa época No sé, me pasa a mí No estoy diciendo Sí, no, no En la solo hit Fiesta que hacemos con Fede Cinco y media Suena esta canción Y baila llorando Y la gente baila llorando La gente se mira Pero no nos queda nada Lloran Escuchá esta distribución Mientras siga Porque la canción Arranca muy heavy Dice ¿Quién dice que no duelen Las huellas en la arena? Tu huella al mar Se la llevó Pero la luna Sigue ahí Y esa luna Es mi condena ¿Qué pasó con esta canción? Empezó a ver Una leyenda urbana Matías Te invito por favor A que leas El titular De ese portal Que es Mendoza Online Y dice lo siguiente Que de cierto hay En que la esposa Del vocalista de Basilos Se ahogó en el mar Wow, tremendo Y que casualmente Esta canción Que justamente habla De las huellas en la arena Sí Refiere Nada más y nada menos Que a esa novia ahogada A la esposa fallecida Ah, esposta Vamos a verlo No rompamos Yo una vez en TikTok Lo vi Dice el chino Por favor Chine al micrófono Chine al micrófono Chine, vos tenés una Pobre la mina Que se murió Antes de que peguen un hit ¿No? Y yo elijo creer Mi fuente es TikTok Destrucción total del periodismo Se murió el periodismo Chau, chicos Ah, derrota cultural Pero lo cierras Con un hashtag Elijo creer Elijo creer Ahí estamos todos Yo creo que la gente Que lo baila Lo piensa esto Dice, che Esta es la de Esta es la de la Es como el letro De Chichi Peralta Que no canta Viste Que todo el mundo Quiere decir Pero no es el que canta Chichi Acá pasa lo mismo Suena que a la luna Es como vos sabías Igual a él no le importa mucho Si es lo único que querés Pegar en la radio Si, querés pegar en la radio Para tener super un millón Hacia el final de la columna Vamos a crear este tema Pero sigamos Muy bueno En Menester En Menester Series Con la columna Bien, tenemos entonces Por otro lado Habíamos dicho de Las series Una serie donde habitualmente Suelen pasar estas cosas Y también esta mezcla De emociones La vamos a encontrar En el 6 Con un personaje Que se llama Ted Lasso Me gusta En Ted Lasso pasa eso Es un tipo que De repente A través del humor De la ingenuidad De esa pizca Medio como Medio Ned Flanders De repente Empezás como A escarbar Y en realidad Eso medio rosa Se convierte En algo que Por ahí capaz Que es medio O un bajón O inclusive Por momentos Algo medio oscuro No sé Juan Como Esconde una tragedia Es un hombre triste También digo Con toda su alegría Es un chabón Que está triste Es un hombre triste Que está atravesando Un momento triste Para mí es tan perfecta La actuación del chabón Que hasta en esa foto Te das cuenta De todo lo que le pasa Hay tristeza Es impresionante Sí, sí Bueno, ahí está Te das y alegría Ahí está con sus colaboradores Baila llorando Sí Es el espíritu El espíritu de Te das El espíritu de esta columna En uno de sus capítulos Que justamente Se van a centrar En uno de los colaboradores En ¿Cómo es? Juan Berd El coach Berd El coach Berd Hay una musicalización Super Hay un capítulo Que es exclusivo de él Sí, que sale De la narrativa De la historia general Es el capítulo Cualquiera de la serie Está bueno Y tiene una musicalización Zarpada Porque escena We are the champions End of the century De Blair Y entre todas esas canciones La que suena Que vamos a entrar ahí Es la número 7 Gonzá Ponelo a Gilberto Sullivan Gilberto Sullivan Impresionante También está en División Palermo Sí, es verdad Es verdad Es verdad Este tema es increíble Es un billiz honorario esto Total ¿No? Total Y esta canción Tiene también en su espíritu Esta mezcla de emociones De hecho División Palermo Es él recordando A la chica que se fue Pero en los momentos felices Juntos Claro Exactamente Y suena también En los simuladores Capítulo 1 Temporada 1 Claudio Risi Y Carola Reina Sí Esta era lea Por Diego Peretti Tipo Risi Porque Es la canción Que sonaba el día Que Vos sos como Un yasam de canciones Un buen tema Cámara lenta Imágenes del recuerdo De algo De un momento feliz Pueden hacer Un asegurado Pero este tema Es medio loser también No es que solamente Nostalgia Exactamente Es medio loser Y es más deep aún Porque qué pasa Si yo les digo Que esta canción Que a priori musicaliza Relaciones, momentos Melancolía Habla de cosas terribles Quiero leer la letriz Y dice Dentro de poco Si no me siento Menos amargado Me prometo A mi mismo Que haré algo bueno Por mi Visitaré una torre cercana Y me subiré a la cima Y me tiraré Pará Pará No, loco En un esfuerzo Para esclarecer A cualquiera Cómo es la sensación De estar destrozado Me dejaron desamparado Y ahí empieza a abrir Primero Que lo dejan en el altar Lo dejan plantado En el altar En la primera estrofa Antes del coro Después Que duda de la existencia De Dios O sea Pasó la misma canción Y para el final Como si no fuera poco De poco De Yapa Repasa la muerte De los padres Entonces es una canción Que dura tres minutos y pico Y que tiene como esta musicalidad Una luminosidad en la música Pero la letra es Es terrible No, es una red flag Te sale el disco Y hay que ir a darle un abrazo ¿No? Es como ¿Querés hablar? Me acordé la de Percham Que cerraba perros antes ¿Te acordás? Que era un Las Kiss Una historia tremenda Tremenda Se pegó un palo Igual era triste la música ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Esta canción fue número uno En Reino Unido Y tiene un historial de covers También bastante grande Hay uno del Tom John Con los Pechos Boys Que es muy lindo Que los Pechos Boys Le ponen un poquito más de baile Como para que el contraste Sea mayor Todavía más Y lo que nos preguntamos En estas columnas Es en qué radica Un poco el éxito De esta canción Y un poco lo que encontramos Es que la gente Que estaba en el pozo En ese momento Se refleja instantáneamente Con la historia que propone Y la gente que estaba Completamente en otra Dice bueno La música es linda Me sirve Y menos mal Que no estoy pasando Este momento terrible Que está trabajando No mal que terminó el duelo Porque me moría Exactamente Y mencionaste a Pechos Boys Y lo primero que me viene a la mente Es Always on my mind Que es un cover de Elvis Pero la versión de Pechos Boys Es súper bailable Pero en definitiva Es un tema de una persona Que está arruinada Me encanta esa versión Y estaba número uno El día del cumpleaños Es un dato que tengo Que no sé Bueno Impresionante Pero ponele esa onda también Erasure Tipo A Little Respect Es como Sí, es raro Re, re, re Y también Viste distintos momentos División Palermo es uno Los simuladores es otro Trajimos uno más En el 9 De dos películas Que lo usan Como para vestir Situaciones distintas La canción Se llama Alone and I'm Naturally ¿Cómo? Espíritas de Suicidas Y Estuda Ritli Esa es la canción Dos momentos Completamente distintos Una es muy cool La otra es de Sofía Coppola La escena esa De Virgen de Suicidas Está re buena Que es cuando se llaman Por teléfono Para pasarse los discos Parando discos Exactamente Es lo más Y él es de Sofía Coppola Porque lo dejaron de lado Y en el de Virgen de Suicidas En un comentario de YouTube Había uno que dice El momento de la película Me hizo pensar Que esta canción Era esperanzadora Y me fui con esa impresión Todos estos años Solo en 2019 Busqué la traducción Y me di cuenta De lo deprimente Muy bueno Muy bueno Bien Seguimos entonces Porque hay una más conocida Dentro del mundo del rock Ah sí Voy yo Perdón En la 10 Miren esto A ver Jump Hubo unos medidas Que incluye cataractos Se tira un 15 piso La continuación Se tira el 15 piso Y ese salto Las dos piernas abiertas Y hasta los 80 Todos saltaban Con las piernas así Claro ¿Qué chances hay Que esta música Me tiene una letra triste Ninguna ¿Qué chances hay? ¿Cuántas son las posibilidades? El artista Ya era grande De Billy Roth ahí Ya era un señor Estaba muy bien Estaba muy bien Intacto Está medio Temazo Temazo Cuenta Billy Roth Que estaba viendo la tele Un hombre que estaba a punto De saltar Dice ¿No? También Hashtag De chico De chico De chico Que estaba viendo la tele En una especie De estas Móviles ¿No? De gente que estaba El intento de suicidio En Milwaukee No te tires No te tires Chabón No te tires La familia No sé qué Los amigos Y el que decía Nada saltar Saltar Y aún él Es un poco Lo que quiso En esta canción No sé cómo habrá llegado La música Porque la verdad que la letra no tiene nada que ver Elijo creer Elijo creer Pero empezamos esta columna Hablamos de Chano Hablamos de Bacilos Y en Bacilos abrió Una duda Incógnita Una incógnita Según Chini Dedicada A su pareja muerta Ahogada Como leyó Matías Del portal Terrible Mendoza Online Que creo que levantó Oportunamente Mediócrete Bien 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 Tiktok Que el tiktok Periodismo en el centro Me parece que sí Pero parece que lo vio en tiktok Mendoza Online también Es posible Vamos a preguntarle Se la captura de tiktok Lo que publica Puede ser que la fuente diga abajo Fuente tiktok Vamos a preguntarle entonces a Jorge Villamizar Si esta canción está dedicada A su pareja muerta en el once Jorge Respóndelo No No la verdad Es una colección de De sentimientos Hay un par de musas envueltas Una de ellas es Mi primera novia Y la otra es mi primer esposo Y la canción me demoré como tres años Componiéndola Mira le chupaba un huevo al final Y dos minitas que me curtieron Claro No importa Nada Yo lo que quería era ganar dinero Lo dejé bien claro en mi primer hit Si si la verdad que bueno Aparte si ven la foto Si ven la foto que pusimos Creo que era el cuatro Estaba muy clara la intención De esos tres muchachos De pegarla De ganar Grammy De pasarla bien Un joven Daniel Malmaceda Bueno amigos Hemos llegado al final de esta columna Podría haber sido sumado Qué lindo viaje Su florcita es? Sí Su florcita Chini la trajo una vez a los chorigaves Y escuchamos la letra ¿Te parece? Nos parecía Nos parecía que tal vez iba a quedar un poco de más Foster Pix de los Foster de People ¿Cuál? De Papa Sí Sabe uno a los disparos Exactamente Una que tengo yo Una banda te diría Que me genera mucho estas emociones Es los Rodríguez Sí Diez años después por ejemplo Esa cosa de Y la letra para mí tiene algo Y la música va por otra Sí claro Totalmente Ayer creo que 30 años Palabras más Palabras menos Creo que fue Sí estamos Creo que fue así Bueno Belan Sebastián Hay varias Pero Belan Sebastián De buscar el momento alegre Bueno amigos Espero que les haya gustado Nos volvemos a ver Entonces a la gente que quiera No Mejor no Pero no hay entradas No hay entradas ¿En serio? Sold out Está bien Anunciar un sold out Es la nueva La que se usa ahora Anunciamos que no hay entradas Para nadie que quiera ver No vayan Salvo que le pidan a Matías Por DM Que saben que si era el auto Él contesta todo Contestatario Gracias Muchas gracias Espectacular Esto es grande